Desde Villa Pais, capital del lloreo, esto es NBDT, en vivo. NBDT. Sí. Ahí está, es la intro hollywoodense del segmento Red. Vamos a ver un partido del año 2000. Para la gente que no sepa, por ejemplo Ivana. Sí. Que estáis atreves hablando de un blog grande con el novio, no entiende cómo esto es posible. Así que ya la mostré en cámara así que no se puede ir ahora. ¿Qué es esto? Vamos a ver un partido. Esta es la parte seria. Vamos a ver un partido del año 2000 entre Vedrano y Nur Solvato. Un partido en un momento es corto. No había mucho material en esa época, pero la parte importante está. Es una situación bastante particular en la que se vivía en ese momento en el año 2000. Sí. Había muchos jugadores inhibidos. Muchos de los que meten goles en el partido no iban a jugarlo hasta esa misma tarde que llegó el pago. No más el pago, no más el pago porque había una deuda grande con los jugadores. Así que bueno, vamos a ver el compacto de los goles. Vereno 5, Newles 1. Iván Azaga. 5-1 encima. 5-1. 5-1. El centro de Tiro de Leo Torres. Sin signos de pregunta. Cabeza, Sebastián Liendo. El arco de Newles no tenía una buena tarde. Habían vendido gatos vencidos. Sí. Otro gol de Liendo. Otro gol. Dos de Liendo. Uno en el FIFA. Y el último gol del histórico Muñahaini. Muñahaini. Mueñahaini. Este. En el final. Cabeza también. Y gol. Ahora lo que viene ahora es justamente para graficar la situación que el club está bien en ese momento. Son las ediciones de los diarios tanto de OLED como de la voz. Ahí se me puede pausar un segundo. O no. Ahí está. Ahí está. El título ya de entrada. Tira mala onda. Un pilota desinhibido. Y ahí un poco la nota habla justamente de que. Este. Se levantan las inhibiciones poco antes del partido. Y pueden jugar varios de los jugadores que eran titulares. Esto es lo mismo que Instituto. Nada más que nosotros ganamos. Exactamente. Sí. Y 5-1. Y 5-1. Este. No vea ni una buena racha Vedrano. Consigue el triunfo. Después se puede todo lo mismo. Pero bueno. En el momento fue bastante lindo. Ahí se ponemos adelante un poquito. Ahí va. Ahí está. Tenemos la ficha del partido. Donde van a ver algunos nombres que son históricos del club. Y otros. O sea. Por el buen sentido. Y otros que no tanto. Pero bueno. Andale. Pausa. Ahí está. Ahí tenemos a Pontiroli. 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 Bordicio también. Este. Bueno. Leo Torres. Lujambio. Luifa. Marcina. Gonzales. Y el 5. Prestemos atención al 5. Que es el joven. Esteban Tete. Gonzales. En ese momento. 3,5 para ti. Arquilo Suplente. Verano. Herman Montal. Dato así. De ese momento. Dato de color. Arquilo Suplente. ¿Había uno del inferior en ese momento? Vicente. Vicente. Sí. O Pagalo. Me parece que estaba también en ese momento. Era del inferior. Sí. Ahí lo podemos seguir. Está corriendo? No. Ahí va. Y ahora viene la. La nota de lo que sería. La voz del interior en ese momento. Que la página se llamaba Intervoz. Y tenía la misma tecnología que la nuestra. O tal vez menor. En serio. Este. Que también hacía ilusión. Que el Luifa. Bueno. Arengó. Justamente. Con el tema de que se paga los sueldos. Que se normalice la situación. Y que si no. Iban a jugar igual. Ahí está. Algunos. Los que están inhibidos no. ¿Eh? La página en ese momento. La voz del interior es. Es el mundo de hoy. De hace 13. 14 años. Exactamente. Ay. Dejalo que corre. Este. Bueno. El partido más que nada. Lo elegí. Porque es para demostrar. Muchos están con esto. De que quedamos afuera de la copa. De las malas. Hice una pausa. Te agradezco toda la vida. Gracias. Eh. Un momento malo. Porque la copa. Porque esto. Porque aquello. Ese era un momento malo. Para el club. Sí. La verdad que sí. Ese era un momento. O sea. Jugadores que. Todavía no estábamos en el fondo. Jugadores que. La misma tarde. Jugó un partido. Eh. Sabían si le iban a poder jugar o no. Eh. Porque se les debía plata. Este. Eh. Porque no había medios para entrenar nada. Ese era un mal momento. ¿Qué? Quedar afuera de una copa. Si. No lo es. Si. No lo es. Si. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora vamos con la parte que. Si. Nos compete. Si. Le va a tener que adelantar. Porque si. Se volvió. En el comienzo. Hasta la pantaleta negra. Un poquito más. No tanto. Ahí no va. Ahí está. Jugadores que no llegaron a la primera. ¿Por qué? No. El primer ejemplo que vamos a ver. El jugadores que no llegaron a la primera. Este Ivano no sé si lo va a alcanzar a fotografiar en algún momento. Ponle pausada. Fabián el gringo Pérez. Se nota que es gringo. Si. Pero no la tuve. De Sotanas Pérez le decían. Tenía un aire en ese momento. Es de la sexta. 1943. Por eso la foto tiene. Tiene su año. Se ve que la mampostería no está terminada. O sea que está empezando en la época. Levantarás el gigante. Exactamente. Es complicado. Es más. Es más. Ayudó a levantar el gigante. También por eso. Una de las cosas. Pero lamentablemente. No llegó a primera. ¿Por qué? Esto estuvo. Exacto. Tuve un accidente. Levantándolo a las paredes. Que se ven ahí atrás. Se quebró el guaycito. Se quedó dulce. Así que ahí terminó el carrero deportivo. A los cuantos años esta foto. Y esa es sexta división. Así que tendrá unos catorce, quince años. Más o menos. ¿Post? O después del accidente. Eso es antes. No, no. Después quedó mal. Quedó peor. Quedó sin dientes. No. Ahí. Era en ese momento. A ver. Sigue corriendo el video. Hay una foto que se coló ahí. ¿Quiénes son? No importa. No sé. La edición. Hay que rever el contrato del chico de edición. El Facha Rodríguez. Yo creo que poner el Facha es una redundancia. Pero no lo puse igual por la duda. De la cuarta de 1986. El peinado da nota de la época. Yo creo. El peinado. El Facha Rodríguez. Sí. No llegó tampoco. Lamentablemente. Si no podríamos. En este momento. ¿Qué posición jugaba? Defensor. Defensor. Con esa cara. Central. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero lamentablemente. No llegó primero. ¿Por qué? Le decían el Facha justamente porque ganaba mucho el muchacho. Pero lamentablemente lo encontraron atrás del Valdío de la Popo con dos señoritas. Así que lo corrían del club. ¿A los cuantos años? Y esto es cuarta. Así tenía 18 años. Ya era más crecidito. Sí, sí, sí. El problema es que lo encontraron con todos los de 13, 14. Así que estaba hasta las manos. Y en ese momento, en esa época no ibas preso. No. A los sumos te sacaban. Del club. Pero bueno. Seguimos. 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 A ver con el tercero y último. Estarías bueno buscando a los jugadores. Hay otra foto que se... Renuncien. No. Ahí está. Porque el Maradona de Alberti Suárez. Es largo el apodo. La foto es bastante elocuente. Perú. Vemos por qué le decían así. El tatu. Es parecido, eh. Es parecido al mismo. El tatu que dice arroba. Perú. Perú. El... El... Piteo. El simbolito del... Ah. Este... Cebollitas. De 1994. Es bastante actual. Es bastante actual y... La foto. No. Sí. Este debe ser el primero en corporación traído de afuera de... Sí. No de afuera. De medio cuadro de la cancha. De afuera. De afuera. De afuera. De afuera del estadio. Claro. De afuera. Pero era de la zona. Este... Este ya alguien lo tiene que haber visto. Alguien mayor que nosotros. En las previas, algo de eso. Totalmente. Llego... Bueno. Cebollitas lamentablemente quedó trunca ahí la carrera. Jiji. Jiji. ¿Cuántos años con esta foto? Y son cebollitas así que tenía ocho, siete años más o menos en esa foto. ¿Y qué puesto hacía? Eh... De diez. Ah... Es el que llevó... Le decían así porque... Este... Guay. Debe ser que usa dos relojes. Por eso le digo a Armando. Claro. Lamentablemente... No llevó primero. ¿Por qué? Es que de cada cámara... Esa foto te va a decir que era a los ocho, siete años. Tuvo un edificio pulmonar a los diez. Jiji. 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 Así que ahí se... Se complicó el tema deportivo. Y además dicen algo que estaba flojo de papel el tema del migratorio. Así que... Es algo muy... Jiji. Pero Iván... Hay otra foto que se... Hay otra foto que se clava. Jiji. 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 De todas formas si lo quieren el Diego Maradona Alberti tiene un locutorio en el calle de Rioja. Jiji. Así que... Ahí está. Publicite aquí. Muy bien. Bueno. Entonces... Aportando un poco... De datos. Me mato el... El facha. El facha. El facha. Habría que buscarlos actualmente. No sé si te da el cuero para la producción para buscarlos. Está para largo. Hay muchos que no llegaron. Jiji. Hay muchos que no llegaron y que por ahí están buscando el pan en un remis o algo de eso. O no. O no. O no. O no. Cada vez le cuesta más removerse. ¡Vamos! O no. O no.